Bueno gente, como visteis en el vídeo anterior del escarabajo, encontramos el óxido que tenía, miramos todo lo que había que hacerle y se ha decidido levantar la carrocería. Así que en este vídeo vamos a despegar el coche, a ver si no da mucho por culo. Vale, tenemos que quitar tornillos tanto de la carrocería, hay que quitar algunas piezas como el depósito de líquido de freno, algunos latiguillos, hay que soltar dirección, todos los tornillos que tenga el coche, tengo localizado alguno, no sé si faltará alguno más, pero ahora miraremos a ver. Aquí entretenemos unos cuantos, ahí tenemos un par de ellos, por debajo de la carrocería tenemos otro puñado, aquí tenemos otro, en esta esquina, en la parte trasera. Y en la parte de aquí del motor, creo que hay que quitar lo que es como el protector que lleva aquí del motor completo, habría que sacarlo, quitar algunas conexiones eléctricas también para que se despegue la carrocería y creo que poco más, no es tan fácil pero que no tiene mucho más misterio quitarlo. Así que vamos a empezar, yo creo que vamos a desmontar primero aquí en el motor y quitamos la instalación eléctrica, ya empezamos quitando tornillos y vamos a ver que más nos molesta. Así que venga, vamos a pegarle caña. Bueno, como he comentado vamos a empezar por el motor y vamos a empezar a quitar los tubos del aire, miramos a ver el tema de cables que más tiene, porque aquí tenemos toda la conexión de cables que estaba al coche, o sea esta habría que quitarla porque todo esto sale con la carrocería hacia arriba y hay que quitar también las cubiertas de aquí, creo que también habría que quitarlas para que el motor cuando despeguemos la carrocería no moleste nada. Habrá más cables por aquí también, habrá que echar un vistacillo, así que nada, vamos a empezar quitando los más gurdos y vamos a ver que nos va molestando. Chau! 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 un poquillo pasado, me ha costado quitarle encima la de partido en un sitio, pero bueno, ya que se pinta todo, se pone nueva. El motor debería estar suelto de lo que es de la carrocería, no deberíamos tener ningún impedimento. Como he visto, he quitado tanto cable del alternador, este latiguillo estaba suelto, me imagino que será del carburador, porque viene aquí a hacer vacío al tema del distribuidor, del Delco. Y no sé, yo creo que aquí no hay que tocar más nada, yo creo que ya despegaría, pero de todas maneras, si falta cualquier cosa, pues más adelante nos lo dirá el coche cuando empecemos a despegarlo. Vamos a empezar a quitar tornillos. Vamos a empezar. Bueno, hemos quitado los tornillos de dentro, que solo tenía cuatro en esa parte, más dos allá abajo, como he dicho antes, y lo de las dos, como si fueran las torretas, también lo he quitado, ¿vale? De la parte que, del soporte al amortiguador trasero. Y ahora vamos a quitarlo de aquí abajo. Os lo voy a enseñar, porque como lo voy a quitar aquí, a ver si lo podéis ver, vale, ahí, tiene un puñado por toda la carrocería por debajo, y hay que soltarlos todos. Así que voy a quitar estos tornillos y ya nos vamos a dar parte delantera, a ver qué tenemos que soltar aquí delante. Mira como caen los tornillos. Este se ha partido porque literalmente no quedaba ya apenas tornillos y este estaba prácticamente comido igual. Veremos a ver cuando levantemos lo que nos encontramos. ¡Gracias! 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 A ver si puedo saldar, que he visto por aquí reliquias. Un franco, o medio franco, medio franco, no lo ponemos, no sé. A ver qué más hay por aquí, que hay otra. Y otro igual. ¡Gracias! 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 Bueno, ya tenemos la dirección suelta, los amortiguadores también. Y ahora vamos a quitar el bote de líquido de los frenos. Como tiene líquido, vamos a chuparlo con la chupona del aceite y lo dejamos vacío. Y así no tiramos líquido de frenos por aquí. Y nada, solo con quitar los latillos, yo creo que esta parte la tendremos también ya suerte y podríamos empezar a despegar el coche. Vamos a darle caña a ver. Bueno, vamos a meter el coche en el elevador, porque voy a intentar levantarlo con las patas, engancharlo con unas bragas e intentar separar la carrocería. La carrocería pesa poco, pesa unos 250 kilos, he leído por ahí, así que el elevador no va a tener problema, no va a pasar nada, con las patas abiertas, engancharlo y tirar para separarlo. Y bueno, he tenido que poner otra vez la dirección, bueno, está presentada solo, que se quita fácil, para poder torcerlo y meterlo allí, porque tengo que meterlo empujando. Y nada, para que veáis cómo han salido los tornillos de la carrocería y cómo está todo, pues súper comido, la cantidad de óxido que ha salido al dar con la pistola de impacto y fijaros, así que veremos a ver cuando separemos cómo nos encontramos todos los demás. Venga, voy a llevarlo allí y empezamos a despegar a ver si sale todo. Bueno, tenemos el bocho aquí puesto en el elevador y estoy dándole vuelta a ver cómo poder separarlo y utilizar el elevador que va a ser más cómodo, me imagino. Entonces he pensado en coger las patas del elevador y ponerla en la parte que es de la carrocería, en este lado y en este igual, y tirarle un poco el elevador hacia arriba y a ver si del peso del suelo se desprende lo que es el chasis, ¿vale? De lo que es de la carrocería y se queda la carrocería al aire. No creo que sea tan fácil, pero bueno, de todas maneras tengo aquí preparado el cincel neumático, la palanca, para ir ayudándole a ver si se despega y listo. Así que nada, vamos a probar a ver si se cayera así. Bueno, las patas las he puesto apoyando en la carrocería, así que se supone que la parte del chasis debería estar libre. Y bueno, despegarse no se despega, así que tiene silicona, me imagino, por todo sitio. Habrá que ir despegándolo poco a poco hasta que se desprenda la carrocería. Lo he dejado un poco al aire, solo un poco, por si dijera de caerse o algo que no pase nada y listo. Bueno, he empezado a limpiar la silicona porque tiene silicona en lo que es la junta entre la chapa y el chasis, ¿vale? Y me he dado cuenta aquí limpiando que tiene soldadura. O sea que habría que limpiar la soldadura esta con la máquina disco para que la carrocería se desprenda. Así que lo que vamos a hacer es sortar el elevador otra vez, vamos a apoyarlo bien en lo que es el chasis, en el suelo. Vamos a levantarlo y limpiamos toda esa soldadura y ya lo dejamos caer otra vez y volvemos a engancharlo así el coche. A ver, tengo un problema y es que me he pensado que la carrocería se partía por aquí. Bueno, normalmente se parten todos por aquí, pero no. Aquí la chapa que tiene el coche es una sola pieza hasta aquí. Y como estoy viendo que todo esto de aquí está abierto y podrido, me da la sensación de que se abre por aquí la carrocería y se queda esta pieza por un lado y esto con el suelo por otro porque he cogido una espátula, he estado limpiando por ver la zona y la espátula aquí entra como que esto no tiene nada que ver con esto, pero con esto sí, es una pieza. Así que voy a separar esto, a ver, de todas maneras como está todo podrido, ¿qué me ha dado? No pierdo nada. Voy a separar todo esto y a ver lo que me encuentro. Voy a separar todo esto y a ver lo que me encuentro. Bueno, os comento un poco. El filo lo tengo todo más o menos ya cortado, arrancado todas las soldaduras. Y es que esto está hecho una chapuza porque yo creo que el coche, bueno, creanos, seguro el coche lo he levantado ya alguna vez. Y lo único que me encuentro son pegotes de soldadura por todo sitio, ¿vale? Aquí tenía soldadura, por aquí dentro tiene soldadura también. Y ahora, por ejemplo, aquí dentro, fijaros que tiene también soldadura. Ahí le he sortado ya un punto que tenía. Y tengo que ir levantando toda la parte. A ver, aquí adelante también me he encontrado que han hecho unos agujeros por arriba y han rellenado de soldadura. Y también está pegada la carrocería por aquí. Esto normalmente tiene los tornillos del suelo, ¿vale? Y aquí lo que se echa es un cordón de silicona y listo. Lo que no tenía claro y es que, por lo que he visto, se separaban por la parte de aquí dentro. Pero este por la parte de aquí dentro es una pieza, la chapa de abajo. Entonces, al ver los puntos de soldadura me imagino que este se separa por aquí. Aquí delante no sé si tendré que quitar algo más. Creo que sí tendré que quitar más cosas para poder soltar la carrocería. Porque veo que esta carrocería es diferente a los que se ven por YouTube o por Internet que han restaurado. Y bueno, aquí tengo otro pegote de soldadura que lo cortaré por aquí debajo un poco y ya está. Luego ya, como hay que sanear todo, pues ya empezamos a sanear. Además me viene aquí en la esquina de estas que no sé dónde empieza la carrocería y dónde empieza el chasis. Así que nada, voy a seguir limpiando a ver si voy viendo por dónde va el corte. ¡Suscríbete al canal! Bueno, aquí he limpiado un poco la silicona. Como veis, está también podrido. Y esto no nos queda otro que meter el disco, limpiarlo y cortar. Porque me estoy dando cuenta aquí que tiene aquí también otras chapas aquí dobladas. Y esto yo creo que tampoco viene así original. Esto habría que sacar la chapa que yo creo que es de la parte de aquí arriba. Yo me he dado cuenta que aquí tiene como un pequeño parche. Y esto también tendrá su rodadura. Así que hay que ir levantándolo también e ir sacando todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya tenemos la carrocería despegada de este lado. Como habéis visto, ya pandeo por arriba. Ya se mueve. Y estaba pillado, pues aquí tiene chapas de todas clases, metidas, soldaduras de todo tipo. Fíjalo. Una chapa aquí montada encima de la otra. ¡Un desastre! Y aquí en la parte delantera, pues he soltado esta punta de aquí, que esta también podría. Y por aquí dentro me habéis visto igual. Esto cuanto más le destripas, peor te lo encuentras. Bien, pues tenemos que soltar este lado igual. Y yo creo que ya soltando este lado, está exactamente lo mismo. Aquí está yendo de soldadura, porque la han soldado igual. Veremos a ver cómo despegamos todo esto. Y esto es exactamente igual aquí. Y aquí en la parte de detrás. Mira, aquí parece que está esto mejor que en el otro sitio. Yo creo que tendrá soldadura a lo mejor en algunos puntos, pero bueno. O sea que igual, tenemos que soltar por aquí y luego ver cómo hacemos los pasos de ruedas para sanearlo. Y bueno, otra cosita. Es que ahora que tenemos el coche aquí, ¿vale? Ya tenemos aquí los latiguillos del freno. Desde los dos tubos metálicos que no pudimos quitar por arriba. Así que lo suelto de aquí, suelto los tubos y ya dejo los tubos en la carrocería, los metálicos. Venga, vamos a terminar de soltar todo. Venga, vamos a terminar. Venga, vamos a terminar. Vamos a bajar el coche al suelo. De momento parece que está todo suelto. He puesto la rueda aquí para que apoye el morro, porque ahora al no tener el amortiguador puesto en su sitio, está loca la rueda. Y he puesto las dos ruedas suyas para que se apoye el morro ahí. Así que vamos a dejarlo caer al suelo y vamos a engancharle unas bragas a las patas del elevador e intentamos ver si separamos la carrocería. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues, he enganchado por aquí una braga, ¿vale? He pasado por aquí por los amortiguadores, por las torretas. Y aquí atrás, como habéis visto, pues, le he pillado un hueco que tiene aquí, que tiene aquí una cogida para algo, pero bueno, no tiene nada puesto. Así, a ver si aguanta, ¿vale? Esto pesa poco. Esto pesará lo que os refería a unos 200, 250 kilos. O sea que no hay problema. El elevador va a tirar de sobra y las cuerdas tampoco se van a partir la braga. Venga, vamos a tirarle para arriba a ver si va despegando, a ver qué nos encontramos, a ver qué pasa, porque no sé si me he dejado algo enganchado todavía. Pero bueno, vamos a tirarle y salimos de dudas. Bueno, pues, a ver, está despegado todo, pero aquí, cuando he separado la chapa, ¿vale? Voy a poner el flash para que lo veáis. Hay algunos puntos donde sigue estando unido porque no lo he partido por su sitio, correcto. ¿Vale? Así que hay que terminar de soltar esto y ya debería de caer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, gente, pues por fin tenemos el suelo independiente de la carrocería. Ha costado y os voy a contar por qué ha costado tanto. El tema que os dije de que la carrocería se separaba por la parte de aquí dentro es así, es que esta chapa de aquí no es del coche, ¿vale? Esto que no hiciera una reparación en el coche puso esta chapa. Por eso a mí me va a costar tanto trabajo despegarlo, ¿vale? Esto lo había ensordado por aquí y en la parte de dentro también está ensordado. Así que nada, normalmente se le echa un cordón de silicona por aquí, se atornilla y cuando quitan los tornillos se para la silicona y gala que rocería tan fácil. Tan fácil, a ver, puede costar un poco, pero no el trabajín que me ha dado a mí por estar todo esto ensordado. Así que nada, esto como vamos a cambiar los suelos, esto va directamente fuera y luego la parte de allí, os enseño. Esto de aquí hay que repararlo como sea porque esto está súper podrido entero, ¿vale? Le falta tanto el tubo de la calefacción que es este de aquí, como la parte de la base del suelo donde van los tornillos y todo. O sea, esto hay que repararlo por completo. En la parte de aquí dentro, como veis, esto está así todo comido ya del óxido. Esta parte exactamente igual que la otra y todo esto podrido. Hay que mirar a ver si todas estas partes de los pilares las venden, ¿vale? Para poner las nubas de ensordar todo esto y ponerlo todo nuevo y ya pues sanearlo por completo. Y ya ir mirando a ver qué más partes tienen el óxido y lo que sea superficial limpiarlo y lo que haya que cambiar, cambiarlo. Bueno, lo suyo es que existieran todas las piezas, ¿vale? Para desordar y ponerlas nuevas, pero si no, pues habrá que hacerle alguna medida y sanearlo todo como sea. Mi prioridad de arreglar es primero lo que es el chasis, ¿vale? El tema del motor se lo quitaremos de aquí también. Ya repasaremos por completo todo, cambiaremos aceite, limpiaremos, todo bien. Y ya lo metemos en el coche súper limpio. Y nada, los suelos pues hay que quitarlos por completo, mirar a ver qué podemos salvar y qué no. El suelo no, el suelo no se salva nada, el suelo va afuera y se pone una planchada completamente nueva. Y el tema de la puntera esta de aquí, pues tiene también bastante óxido, pero a lo mejor se puede limpiar y podemos aprovecharla y dejarla misma, ¿vale? Tiraremos antigravilla, tiraremos imprimación de todo para sanearlo todo. Y todas estas partes de aquí atrás del tubo del chasis, del soporte del motor, todo también. O sea que lo repasaremos todo por completo y dejar todo lo que es la base súper nueva. Y luego ya poliarnos con el cascarón y pintarlo por completo y dejarlo caer. Vamos a dejar el vídeo por aquí. Si tenéis sugerencias, si me queréis decir cualquier cosa, si sabéis de dónde pieza, si sabéis de algo que se me haya podido pasar a mí, de mirar de óxido y todo eso, cualquier cosa me la podéis dejar en los comentarios. Bueno, en el próximo vídeo me gustaría poder quitarle todo el óxido a esta parte de aquí, limpiarlo todo bien, empezar a sanear, quitar los suelos, chapos y dada y ver qué pieza hay que ir comprando. Si os ha gustado el vídeo, dejar un like. Si os gusta el canal, suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.